El calvario, la cruz, los clavos, la corona de espinas, ¿verdad? Y muchos fieles católicos ponen a sus pies también su devoción, desde el hermano Pedro hasta el día de hoy. Se conserva en el Museo del Libro Antiguo los novenarios dedicados al Señor Sepultado de Santa Catalina y en un apéndice especial figura que los devotos escuchaban a lo lejos las marchas y al buscarlas se perdían por el callejón de la cruz y en las calles cercanas a este templo de Santa Catalina por lo que recibió el apelativo del espanto entierro. Y hablando de características, este es el perfil maravilloso del Cristo yacente del Calvario que ya se encuentra en las cercanías justo aquí en la Plaza Mayor de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura. El lugar que hemos escogido para poder llevarles a ustedes el paso de cada una de las procesiones de sepultados que se realizan el Viernes Santo por la tarde y noche en nuestra Guatemala. Es indudable que trae un mensaje y ese mensaje vamos a tratar de llevárselo a ustedes para entender el propósito de quienes han creado estas andas que son portadas por innumerables hombros y hombres que demuestran de esa manera su devoción al Cristo yacente del Calvario. Tomad y comed todos de él. Justamente este texto que viene como base fundamental de esta alegoría. Algo impresionante en este cortejo procesional. Por cierto, sabemos en la tradición guatemalteca, y lo decimos popularmente, el anda más grande de Guatemala y del mundo. Y justamente más grande no sólo por el tamaño del mueble, sino también por esta hermosa imagen que tiene un recorrido histórico también en nuestro país. Algo interesante que platicábamos fuera de micrófonos con el Padre Manuel de Jesús Chilín, el párroco de Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, es ese homenaje que se le quiere hacer a través de esta alegoría a los 350 años de la archicofradía del Santísimo Sacramento en la Catedral Metropolitana. Vemos como allí al centro justo se ve dibujado el baldaquino central de Catedral Metropolitana, bajo el cual viene el Cristo inyacente. Algo impresionante también son los monaguíos que trae a su alrededor y parece como una procesión del Santísimo. Me gustaría notar que frente a la anda nos encontramos con estos niños servidores del altar, que ya el arzobispo de aquel entonces, Cayetano Franco Simón Roy, al fundar el Colegio San José de los Infantes, pues tenía en Catedral a su servicio a los famosos seises, es decir, a aquellos jovencitos que servían en la liturgia. Y son representados justamente acá porque servían en esos momentos importantes en la liturgia de la iglesia, pero también cuando el Santísimo Sacramento pues era colocado en su sitial para la adoración eucarística. El privilegio del jubileo circular, que es la exposición del Santísimo Sacramento en un circuito doble, es decir, en dos templos el mismo día, es un privilegio que le corresponde a Guatemala y a Brasil en el continente. Una concesión desde la Santa Sede que da una idea de la importancia de la arquidiócesis de Santiago de Guatemala que ostenta estos valores, ya que la Archicofradía del Santísimo Sacramento, cuya sede está en la Parroquia del Sagrario, que preside el licenciado y presbítero José Luis Colmenares, ha tenido una trayectoria muy importante en la historia de la ciudad de Guatemala, incluso por haber sido una de las cuatro parroquias rectorales fundadas en la ciudad de Santiago de Guatemala. Y el señor sepultado del Calvario va precisamente en el baldaquino que está en el lugar principal de la catedral, en el presbiterio. Este baldaquino que está representado en las andas fue bendecido en 1966 después de que se transforma el altar mayor de la catedral que había sido importado de Francia con importantes piezas de mármol de Carrara que hoy se conservan en el templo de Santo Domingo Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario. Gracias a la iniciativa del recordado arzobispo de Guatemala, Monseñor Mariano Rosel Yarellano, que tiene esta grata iniciativa y que le da una característica muy particular a la arquitectura colonial de la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, el nombre que tiene históricamente la arquidiócesis de Santiago de Guatemala en la Nueva Guatemala de la Asunción. La alegoría de las andas, podríamos resumirlas así, que resaltan la presencia eucarística y a la vez quieren ser una invitación y compromiso de ser más eucarísticos, asistiendo a misa los domingos y visitando al Santísimo Sacramento sobre todo los jueves durante el año. Un homenaje a las cofradías y grupos eucarísticos, así como a los niños y jóvenes monaguillos de nuestra Guatemala eucarística. Pero hay que hacer un recorrido por el tiempo, porque cada una de estas etapas se cumplen paso a paso. En 1884, el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el Sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. En 1885, para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Exavídese, pues cada cual y como entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin deserrir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. Y antes de seguir por los tiempos y las fechas, Padre, un comentario acerca de ello. Claro que sí, don Carlos. Y de hecho, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, nos recuerda, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el complemento a la alegoría de esta noche. Veamos cómo en la parte posterior de la imagen hermosa de este yacente del Templo del Calvario, se encuentra la custodia que representa precisamente a Jesús, que está vivo en la Santa Eucaristía. Cuidámosle al Señor que nos ayude a creer, que aumente nuestra fe en la Eucaristía. Por eso, algo importante es que se está recuperando también en nuestras parroquias, no sólo de la Arquidiócesis de Santiago, sino de toda Guatemala, el jueves eucarístico y sacerdotal. Orar por las vocaciones, orar para que el Señor aumente nuestra fe y pedirle al Señor que se convierta en aquellos corazones que no creen en su presencia, como lo dice Santo Tomás de Aquino, verdadera, real y sustancial en la hostia consagrada. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel sólo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y así llegamos al 28 de enero del año 2019, el presente año. Se cumplieron 350 años de la erección de la Archicofladía del Santísimo Sacramento de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala. Gracias a dicha hermandad, se cuenta con la gracia del jubileo circular en esta ciudad nuestra. Observamos en este momento la escultura, la imagen del Señor sepultado que se presenta, como el Padre Robertson decía, con toda su belleza y toda su hermosura. Y es porque el cuerpo humano, después de la muerte, presenta la mayor expresión de belleza en lectura de arte, puesto que todas las penas, todas las tribulaciones, la tensión propia de la vida misma desaparecen y el semblante se presenta sereno. Por eso es que la majestad de esta imagen, preparada ya para el santo entierro del Señor, corresponde precisamente a esa etapa de belleza en la que el Señor, ya listo para su entierro, presenta una serenidad que sobrecoge. Su cuerpo, limpio, con pocas muestras de los signos del martirio y de la pasión, no dejan de tener aquella expresividad y la profundidad del dolor sufrido del martirio en la cruz, pero a la vez, la serenidad que consuela a todo el que tiene la oportunidad de observarla directamente. через micro de las minas, hasta ahi, todas las particiones continispieli看s arrecada entre las minas toda la็ra y todas las relaciones que pers Yup 39 y de la력 ¡Gracias! 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 Y en medio de la expectación de las momentales andas del Señor del Calvario, que se detienen en el crucero de la Sexta y Séptima, y con esta imagen que llena nuestros ojos y llena nuestro corazón, vamos a separarnos por un momento y vamos a volver inmediatamente después de la presencia de nuestros amigos. Este verano se puso bueno, el antojo no tiene freno, con Club Max, soda o salada, hacer recetas inesperadas, como se te dé la gama, como se te dé la gama. Con mermelada o ensalada, como un camarón, o carne asada, como se te dé la gama, este verano se lo que te dé la gama, con galletas gama. ¡Ve que buena Honda te subiste a una Honda! Súbete a tu moto por 24 cuotas a precio de contado y sin intereses. ¡Sí le llegas! ¡Honda! Comparte y disfruta tus comidas con el 1.25 litrón Pepsi retornable, a solo 6 quetzales. ¡Sí, con Pepsi! Cuidado para el hombre que tiene dificultad, ardor, antes o después de orinar, de día o de noche, incapacidad sexual, dolores de piernas, falta de sueño. La solución es Reprostat. Reprostat previene el cáncer de próstata. De venta en farmacias Batres y farmacias Cruz Verde. Siéntete bien en farmacias Cruz Verde. Buen servicio, no cuesta más. Dos cápsulas de Nervipaz calman, relajan y ayudan a dormir, gracias a sus extractos de tilo, valeriana y pasiflor. Nervipaz, tranquilidad que se siente. Para el buen funcionamiento de la próstata, tome Geniprostat, la cápsula 100% natural que regula la micción excesiva e inflamación. Geniprostat, investigación prostática. Si la grasa y los tragos golpean tu hígado, toma dos cápsulas de hepatocardo, que fortalecen, regeneran y protegen el hígado. Hepatocardo, investigación hepática. Bioval, innovación sin límites. De nuevo con ustedes y ustedes con nosotros, gracias por esperar el retorno. Nos encontramos con esta bellísima imagen de María Santísima, María de los Señores. Ahí, justo en nuestra pantalla, abarcando, llenándola, dándole un brío inusitado. Y nosotros, con el gusto de poder continuar con esta narrativa y también con algunos de los considerandos en relación a lo que representa esta magnífica procesión del Cristo yacente del Calvario. Luis Pérez Pérez. Este pueblo guatemalteco es católico, es dado a estas tradiciones y como no, si son las que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y es un pueblo mariano, por eso todo este amor y este cariño para la Virgen María, que no es el complemento de la procesión, es una parte Jesús y otra la Virgen. Y los dos son uno mismo, podríamos decir, íntimamente ligados. Y veamos estos rostros, verdad, las abuelitas. Hay de verdad mucho que se debe rescatar del pueblo guatemalteco y del amor con que se viene. Tuvimos el tiempo, digamos, como para ver cómo esa espera que se hacía larga es para compartir en familia la forma de venir, de movilizarse. Es un sacrificio también para todos y eso es lo que es agradable ante los ojos de Dios. Evidentemente Luis y justo tenemos frente a nuestras cámaras estas hermosas imágenes de dos seguidores fieles de Jesús hasta el suplicio, María Magdalena y San Juan. Ojalá que también nosotros le ofrezcamos al Señor como ellos nuestro corazón y le acompañemos en su dolor en cada momento de nuestras vidas. Y le ofrezcamos todo lo que somos y todo lo que tenemos, nuestros bienes materiales y nuestros bienes espirituales. Vale la pena mencionar en la alegoría de hoy el título María Mujer Eucarística, frase que San Juan Pablo II le daba a nuestra Santísima Madre. En una de las letanías del Santo Rosario nosotros rezamos justamente el Arca de la Nueva Alianza y allí comprendemos a María no solamente como Madre de Dios sino también como la primera portadora de nuestra fe, la primera portadora del Señor. El Arca de la Nueva Alianza, el primer sagrario, María Mujer Eucarística quien lleva al Señor en su seno pero también quien le venera, quien le abraza, quien le ama, quien le adora después de que Él ascendió a los cielos. María acompaña a la comunidad y sigue acompañando a las familias católicas, sigue acompañando a las familias guatemaltecas, sigue acompañando a toda la gente de buena voluntad que se acerca a Dios pero también que se acerca a nuestra Santísima Madre. Y a través de la Virgen María llegamos a Cristo, llegamos a Dios, por eso la importancia del rezo que tanto nos enseñan nuestras mamás particularmente, las abuelitas, el Santo Rosario y en familia, ¿no? Pero es que es el Santo Rosario la oración por excelencia a la Virgen María con la que sentimos que nos comunicamos con Dios nuestro Señor porque también a través de los misterios del Santo Rosario vamos meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero es a través de esas aves marías que se desgranan entre las manos de sus devotos que nos acercamos a ella y es la escalera perfecta para llegar a Dios porque al final lo que queremos es buscar cada uno la salvación personal. Una salvación que no es para otros sino que cada quien va buscando la salvación propia y cuando nos acercamos a la Virgen María tenemos un pasaporte y no cabe duda que el rezo del Santo Rosario es un pasaporte también para acercarnos a ella y que ella sea nuestra intercesora perfecta. Ahí está la luna llena verdad padre que ha alumbrado esta noche y que no puede faltar en una Semana Santa porque es esa luna, la luna llena de Nisán la que rige precisamente cuando ha de conmemorarse la Semana Santa cada año. Y aquí la tenemos pues siempre en el trido pascual está la luna llena presente y alumbra esta mirada tan tierna de la Virgen María que hoy nos trae pues un mensaje evidentemente eucarístico también verdad. Hablábamos del Santo Rosario y de las oraciones a ella pero es que al volvernos comulgantes al tomar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo pues necesitamos orar también profundamente y en esa oración necesitamos pues acercarnos a Dios a través de María. Ya apuntábamos con anterioridad la expresión de sus rostros son aquellos que han estado por horas y horas justamente esperando la presencia de sus imágenes queridas a las que demuestran tanta devoción y hoy quien cierra realmente este Viernes Santo es el Cristo yacente del Calvario. Cristo yacente que nos deja siempre que nos deja siempre una enseñanza y nos deja una reflexión que nos deja en este Viernes Santo la última lección y la última indicación de la ruta a seguir. Así que los mensajes que cada una de estas andas y procesiones nos han dejado deben enriquecer nuestra alma y deben enriquecer nuestro corazón y deben también abrirnos la mente para que encontremos la ruta verdadera la ruta a seguir vamos a separarnos un momento pero vamos a volver después de que nuestros amigos se hagan más antes. Hay chapines que van perdiendo los chapín como el que pide un hot dog por favor en un puesto de chucos va pero bien que pide fiao o la que se siente poco orgullosa de sus raíces. Mira mi bisabuelo era alemán pero en la tienda me vas a regalar mi palangana va chino o los que se pican con una serie en la tele vea parce esto se va a poner bueno hermano pero para regatear. Puchis vos precio extranjero me estás dando si conoces a un chapín así ayúdalo dale un tortrix y salvemos los chapín un tortrix a la vez. Somos hombres y mujeres de maíz pero también de café somos la mejor cosecha de la tierra el mejor café del mundo la tierra del quetzal tierra que nos hace sentir orgullo su diversidad sus colores su sabor sabor que se celebra en cada cena familiar. Ese sabor de Guatemala que viene en cada sobrecito de café quetzal desde siempre orgullosamente nuestro café. Ve que buena Honda te subiste a una Honda. Súbete a tu moto por 24 cuotas a precio de contado y sin intereses si le llegas. Honda. Comparte y disfruta tus comidas con el 1.25 litrón Pepsi retornable a solo 6 quetzales. Sí, con Pepsi. Siéntete bien en farmacias. Cruz bebe. Buen servicio no cuesta más. Estamos de regreso con esta parte final de las transmisiones de este Viernes Santo que ha sido un Viernes Santo particular, especial. Y observando el paso majestuoso de Nuestra Señora, la Reina de la Paz, la Virgen del Calvario, que es luz esplendorosa llevada en hombros por estas piadosas mujeres que se acercan a la Eucaristía a través de sus oraciones. María, Madre Eucarística, es el lema central de estas andas de hoy Viernes Santo que nos recuerdan precisamente la bondad de acercarnos al sacramento eucarístico. El Señor nos dirige a una invitación urgente a recibirle en este sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y como entonces del pan y del vino se tuviese en pecado mortal será reo de su propia condenación. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propio castigo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación primero antes de acercarse a comulgar, dice San Pablo. Gracias. 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 La aleluia. Así es. Gracias. Serkeyist. Nunca, usted, a Гir 대통령 de Amor Martín de Tall relación de la convention, 그래 plusieurs gramos, la fila cultural en estarっていう 어elén invece en el 15 de la forever de Granul señora un milenco y un calentero en este episodio y un buono de muerto en este. cuando pues haga su precesión de pésame desde las 3 de la tarde hasta las 6, así que pues están invitados ustedes también para acompañarle mañana saliendo del Calvario y haciendo ese recorrido que ya le toca sola a la madre porque será sepultado su hijo en estas postreras horas del Viernes Santo, ya prácticamente sábado santo. Y bueno, hay mucho que se seguirá viviendo en torno a la espiritualidad, a la religiosidad popular, Guatemala vive intensamente como decíamos estas expresiones y creo que nos vamos conmovidos de lo que hemos visto hoy porque hay un hálito de esperanza, el pueblo de Guatemala tiene fe y queremos sujetarnos a nuestra madre María Santísima para llegar a Dios nuestro Señor, hay que voltear nuestra mirada a Cristo que es el que nos puede salvar, el que nos puede ayudar en estas necesidades particulares de todos y cada uno. En lo profundo de corazón cada quien sabrá, pero dedicamos estas transmisiones al momento de concluirlas a los que los han seguido en un hospital, quizás en la prisión, en lugares en donde pues quisieran poder salir y tener ese encuentro personal con estas procesiones, hincarse en el momento de que suene la granadera frente a Catedral, pero ante esa imposibilidad la televisión guatemalteca les ha servido, a quienes están a la distancia también en los departamentos que hacen hoy la promesa de estar aquí el otro año o quienes están fuera de nuestras fronteras. Gracias a todos ustedes, les dedicamos esta transmisión y con esta imagen pues nos vamos despidiendo. Profesor Juan Sandoval, Carlos de Triana y Padre Robertson, ha sido un gusto pues compartir con ustedes esta transmisión, que el Señor sepultado, la Virgen Santísima, les bendigan a todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos plenos, Luis, satisfechos por haber participado en una jornada extensa que llega a su fin esta tarde y noche del Viernes Santo en que la Semana Santa ha alcanzado su cúspide de clamor y suntuosidad. Damos gracias a Dios que ha sido benevolente y nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar presentes y con nuestras palabras buscar los adjetivos más apropiados para complementar lo que ha visto usted en estas pantallas. La Semana Santa guatemalteca que tiene en la televisión un afán de sano nacionalismo, además de formar espiritualmente y de trasladar todas estas incidencias que son claves de la identidad del guatemalteco. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber reservado su tiempo para estar con nosotros viviendo estos momentos tan importantes. Esperamos su sintonía el domingo a las 11 y cuarto de la mañana con la misa de resurrección y la llegada de Jesús resucitado porque después de la vigilia de mañana, de la vigilia pascual a la que todos también estamos invitados, esperamos celebrar el triunfo de la resurrección del Señor y por supuesto los esperamos con nuestro resumen anual de procesiones de la televisión guatemalteca. Será un gusto servirles nuevamente. Adelante Carlos, padre, muy buenas noches. Gracias Luis. Gracias a todo el equipo que ha conformado este haz de voluntades que realizan de esta manera, semana santa, tras semana santa, 36 ahora para ser exactos, pues con todo amor, con todo cariño para este pueblo católico que es amante de estas demostraciones religiosas populares. Y claro que todos estamos satisfechos y tenemos lleno el corazón y el alma de sentimientos buenos y nobles, gracias a ese influjo de mensajes que hemos recibido desde el quinto domingo de cuaresma con las transmisiones de cuaresma y semana santa y desde luego desde la apertura de la misma allá el miércoles de ceniza. Padre, estamos casi a punto de cerrar, pero usted tiene algo que apuntar acerca de estas santas. Por supuesto, don Carlos, y de hecho nuestra Santísima Madre y el Señor llevan en la parte posterior dos ángeles adoradores y justo se postran delante de Jesús sacramentado. Decíamos que ambas andas, tanto las del Señor sepultado como las de Nuestra Señora de los Dolores, Reina de la Paz, llevan ese espacio y mensaje en donde Jesús es el centro de la vida cristiana. En el Vaticano II lo dice, Jesús, la Eucaristía es la cumbre y la fuente de nuestra fe y de todos los sacramentos. Así que la invitación para que nos acerquemos a continuar en esta práctica de nuestras, no sólo tradiciones, sino de nuestra fe cristiana a través de acercarnos al sacramento de la Santa Eucaristía. Y por favor no olvidemos, ya viene en nuestra iglesia el día de mañana la Vigilia Pascual. Este próximo domingo también no se nos olvide participar en las actividades de la Misa de Resurrección. Jesús no se queda acá en una tumba, Jesús resucita. Nuestro querido y recordado Monseñor Oscar Julio Bianca de Dios Góze nos decía eso, no nos quedemos en el Viernes Santo. Pasemos de corazón a ese espacio en donde Jesús tiene algo especial para cada uno de nosotros. El sábado es un día muy especial y creo que también podemos dedicar tiempo y espacio a la reflexión, a todo aquello que nos ha dejado esta cuaresma y Semana Santa. Y desde luego vamos a vivir con otra visión, la ruta que ha de trazarnos cada uno de nuestros pasos, guiados desde luego por las indicaciones, las reglas y las sugerencias de un Jesús que es bueno. Un Jesús que desde el madero nos dejó palabras que nos dejan también para la reflexión. Así que gracias, gracias a todos por acompañarnos. Hemos estado muy contentos de compartir todo este tiempo. La televisión guatemalteca cumple de esta manera, pero no termina aquí nuestras transmisiones. Nuestras transmisiones van a finalizar el próximo domingo aquí en Catedral donde nos reuniremos para ver a Jesús resucitado y a la Virgen, su madre, cuando se produce ese encuentro justo aquí en la Catedral Metropolitana y luego participaremos de la Misa de Resurrección. Es algo que debe llenar también de alegría nuestros corazones. Así es, don Carlitos. Por eso una invitación para que ustedes sigan en sintonía de la Televisión Nacional, especialmente esperando estas próximas transmisiones, don Carlitos. Claro, y ahora tenemos aquí cerca, casi al alcance de la mano, esta hermosa Virgen, esta hermosa Santa María. Bueno, con ello nos sentimos llenos una vez más del Espíritu. Y Padre, la bendición para cerrar esta transmisión. Por supuesto. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Ave María Purísima, sin pecado concedida. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los reinos, los imperios Estuvieron en su esplendor un día Pero hoy no existen Sin embargo, la doctrina de Jesús Y la iglesia están vigentes Esta es la séptima palabra En tus manos encomiendo mi espíritu No solo el día de la muerte, sino cada día En este mundo en que todo busca seguridades Que en todo quiere tener salvavidas En este mundo que me invita a tener siempre cubiertas las espaldas Quiero arriesgar Apostar por ti y tu proyecto Y tu reino Quiero saberme confiado Atravesar tormentas o espacios serenos Sintiendo que en tus manos voy protegido Que tus manos curan Acarician Sanan Acunan Sostienen Firmes Y tiernas a la vez En tus manos Encomiendo mi espíritu Desde Guatemala de la Asunción Transmitimos por Televisiete La solemne procesión del Cristo yacente Del Templo del Calvario Transmisión posible Gracias a nuestros amigos El 11 de abril Y estas son las principales noticias Del cómodo encierro en la Embajada Ecuatoriana Gracias a nuestros amigos